No le hubieran podido ingresar porque la unidad de cuidados intensivos estuviera colapsada por personas que no se han vacunado y mi padre hubiera muerto, seguramente yo, como ciudadano particular, hubiera tenido ganas de joder y algo más grave a todos los que se vacunan. Eso está bien, está bien en casa, con oxígeno y tal, pero está bien y porque tenemos una sanidad pública y porque pudo estar varios días en la unidad de cuidados intensivos. Pero claro, es que el problema del colapso de las unidades de cuidados intensivos es que resulta que muere gente que no tendría que morir porque no pueden entrar a las unidades de cuidados intensivos. Si hay datos que dicen que la mayor parte de las personas que están en esas unidades con COVID es porque no se han vacunado, hombre, hay razones para cabrearse. Es que ha habido un falso debate.